El peso está sufriendo y hoy vamos a explicar qué tiene eso que ver con el coronavirus. Este lunes las bolsas de medio mundo se desplomaron como hacía más de una década que no ocurría. El Dow Jones estadounidense perdió un 7.5% y llegó a parar máquinas durante 15 minutos para tratar de frenar la sangría. Los números rojos se repitieron en las bolsas de toda América Latina, de Canadá, de Europa y de Asia. La razón de esta caída la encontramos en el desplome de los precios del petróleo, que nada más abrir los mercados el lunes de la mañana en Asia, se desplomaron entre un 25 y un 30%. El Brent, de referencia europea, y el Texas, de referencia en Estados Unidos, cayeron de entre 40 y 45 dólares por barril hasta entre 28 y 32 dólares por barril, algo que no ocurría desde la Primera Guerra del Golfo en 1991. Y a la vez, la razón de esta caída en los precios del petróleo la encontramos en la guerra de precios abierta entre Arabia Saudí y Rusia el viernes en la reunión de la OPEP. Riyadh quiere recortar la producción de barriles para tratar de lograr que los precios vuelvan a subir, que han estado últimamente cayendo por culpa de la alarma generada por el coronavirus. Pero Rusia, que es el tercer mayor productor mundial, se negó. Y no podemos olvidar que todo esto ocurre mientras la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que está en tregua pero no acabado, ya generó nerviosismo y temor a una nueva recesión mundial. Y entre tanto, en México vemos cómo el peso sufre. El dólar se cambia a casi 21 pesos y el euro roza los 24. Pero la moneda nacional no es la única que está sufriendo. El real brasileño también está cayendo. Y el peso chileno está reviviendo los mínimos históricos de cambio que ya vivió durante las protestas antigubernamentales de otoño pasado. Pero bueno, la buena noticia es que los números verdes han regresado este martes tanto a Wall Street como a los mercados petroleros. Eso sí, no podemos olvidar que tanto la guerra de precios abierta en la OPEP como el coronavirus y como la guerra comercial entre Estados Unidos y China siguen siendo serias amenazas para la economía mundial. Soy Marcel Sanrubá, nos vemos la próxima semana. No olvides darle like a nuestra página de Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!